Mami, yo te gusto porque soy un locatron y prendo un blon Con un guía cabrón Ando un capucho como si yo fuera un ladrón Y ahora todos estos giles están sapeando como un dron Mami, yo te gusto porque soy un locatron y prendo un blon Con un guía cabrón Ando un capucho como si yo fuera un ladrón Porque todos estos giles están sapeando como un dron Y ahora están llamándome Porque estoy generando Y para abusar los millones gastando Con otra gata disfrutando De Chile subiendo pa' hablando Somos los espartanos Tú sí estás ruido Me resta el ritmo Se juntan bien los poderes Jimmy Que sí, mi Que más jeta Mami, yo te gusto porque soy un locatron y prendo un blon Con un guía cabrón Ando un capucho como si yo fuera un ladrón Porque todos estos giles están sapeando como un dron Mami, yo te gusto porque soy un locatron y prendo un blon Con un guía cabrón Ando un capucho como si fuera un ladrón Y todos estos giles están sapeando como un dron Y hoy te compro unos moquis y loquis Me los vas a unir aquí pero low-key Aumento el quismo de fokin Y los cuatro en tú no es loquis En el río como roquis Caminando siempre pa' la en tus dos pa' atrás, you walkie Y prendo un blon cada vez que despertando Cada vez que despertando Yo lo voy a huelar en ese hit no me temen Disfruta de la vista que tenemos para Skype Y si nos extrañamos cochinemos por Skype Mami, últimamente tú estás triste que el don't cry Ven pa' acá que mi tarjeta nunca da disclan A ella le gusta andar conmigo en el Mercedes Ya subieron los niveles En fashion nova mi baby se entretiene Tienes lo que tú no tienes Bitch, me rodean pero soy un locatron Mono, es lo que pienso primero Sorry, pero no me enamoro Ese tiempo que se re de mi corazón Ay, Dios mío, a ella le gusta que la parta Yo soy un loco y lo mío le encanta Hoy contigo teniendo a tanta Con mi bicho ella se atraganta Mami, tú me gustas porque eres de verdad No sé si me quieres porque tengo fama No me gusta cuando eres bipolar Vamos a dar vueltas en el bye-bye Te voy a dar de mí Para la noche cuando quieras te voy a verte Pégame un call, llámame mi celular Que te lo voy a injetar Cuando quieras llamar pa' verme Mami, me casaste y yo no soy un Pokémon Y me agarró, con toda la Pokéball Ella es mi bebita, me anima en este Japón Y encontrarse culo tiene forma de corazón Me impidió que le pegue el don al día Le di como un tambor Porque ando un locatron Y ando un capucho como si ya fuera un ladrón Y ahora hasta estoy y le están cepillando como un dron Quedamos, que esto sea un secreto Tanto eso, mami, yo ya en privado se lo meto Ella tiene una de sus amigos, ahora está en el prieto Y tú sabes lo que pasa cuando eso sucede Ay, tío mío, te robé los bandidos Le ha mordido a la nalga y ahora es el culo mío No se enamora porque tiene el cora partido Vamos a divertirnos con tu vestido haciendo un trío Algo distinto, pa' que veas lo que pasa Puedo protegerte del mundo con mi niyacha Y desde seguido, mami, ahora estoy en racha Con el pasamontañas porque allí nadie nos calla Te conozco de la universidad Me gustan todas, tengo diversidad Los giles no se hacen ni vencidán Tenemos las clases, parecemos sidán Ay, Dios mío, ¿cómo no va a ver ese culo? La faldita negra me gusta, no disimulo Lo que más me alegra es el dinero, quedó el culo Contándome sobra, no queramos ni un vestulo Hablo al registro, a ponerse culo mi nombre Desde que le metí cree que yo soy su hombre No hice venir tanto que se hizo costumbre Te hemos trascendido así que no te asombro Y yo siento, bebé Eh, si tú quieres me llamas y le llego donde estés Hago todo bajo la guaquina pa' la TV Me gusta la bandida, mamita, como usted Lo siento, si tú no estás Y bien me aleje tu mundo de Bicipap Estamos volando como los Globos de Up Y ya en el ranking nos denemos toda la capa Mami, yo te gusto aunque seas una enferma Ladrame, estafador, pinganilla, pero tierno Baby, de a poquito empezaremos a entendernos Ni vaya a darte cuenta cuando la tenga allá dentro de ti Mamita, soy tu shit Te busco a mi vuelta solo pa' que tú cachis Quizá yo sea un loco, pero tengo mi cachis Y dime que el magnético tiene un pollo así, baby Hey, yo mama Ya no quiero más drama Solo quiero servirte desayuno en la cama Dijo que no mamaba, vaya niña mentirosa Ando con el agua que dejó todo muy gascuosa ¿Qué pasan? ¿Qué cosas? Vive tu vida crazy Aquí se llama Camille, la América es Stacy El beat con el backwood me tiene lazy Disfruta la vida, que eso no se compra en Macy Mami, yo te gusto porque soy un loco, trono y prendo un blunt Después de su culión Tiren y rebotan como si fueran balón Podí comprar las bolas pero no la equipación, mamón Mami, yo te gusto porque soy un loco, trono y prendo un blunt Con un guille cabrón Ando en capuchao como si fuera un ladrón Porque estos giles están salviando más que un dron Mami, yo te gusto porque soy un loco, trono y prendo un blunt Con un guille cabrón Ando en capuchao como si yo fuera un ladrón Porque estos giles están salviando como un dron Este, el remix Melo Harry, Melo Aqua, Pablo Chiche, Kami Veníme, yo te gusto porque soy un loco, trono Llevo, trono y prendo un mega, trono y prendo un blunt Llevo, trono y prendo un blunt